Para mí este viaje ha sido un auténtico regalo. Ha sido una experiencia que jamás olvidaré. Una experiencia para un proyecto que va a ayudar a más de 1200 niños a mejorar su calidad de vida. Y además es un proyecto muy relacionado con mi vida, con mi día a día. Yo como persona, como ser humano, solamente cabe darle las gracias.